Ya una vez aparecí acá en Silla de Ruedas, ¿se acuerdan del año pasado? ¿Saben qué? Siempre para esta época del año me rompo una gamba, es una cosa increíble. El año pasado fue esta, ahora fue esta. No llegué a rompermela, pero me caí, me pegué un golpe infernal y estoy todo violeta de acá para abajo. Parejo Cande Tinelli. No, una cosa increíble. Duele mucho, hoy duele un poco menos. Mañana voy a la radio porque se me van a echar a la mierda. Estuve toda la semana realmente sin poder moverme mucho. Pero bueno, es así la vida. Ah, claro, porque como voy a andar rangueando por el estudio, así dicen a este qué carajo le pasa. Es esto lo que me pasa. Bien. Como bien dice, ah, claro, la venganza de Néstor, ¿no? Porque fue en el CSK, sí, es cierto. Como bien dice hoy en su columna de Clarín Gale-Borenstein, el gobierno zafó noviembre, porque el único tema va a ser River Boca por la Libertadores. Se va a jugar los sábados a 10 y 24 a las 16. Angelici salió a decir que lo había llamado mucha gente de la colectividad judía, que no iba a poder ver el partido por el Shabbat. Bueno, tampoco exagerar, ¿no? Porque juegan Boca y River, no Hebraica y Maccabi. Lo peor es que Boca ya jugó los sábados seguidos por el campeonato y ahí Angelici no pensó en la colectividad. Aunque, si uno lo piensa, hay un vínculo, porque en esta River Boca el equipo que pierda se va a querer cortar el pito. Digo, circuncidar, circuncidar el pito. Por supuesto, los partidos vinieron con polémica, esta polémica eterna y vergonzosa, realmente da un poco de vergüenza, sobre si jugar o no con público visitante. Es increíble que no se pueda jugar con público visitante. Macri primero dijo que era un buen momento para hacerlo y después se desdijo. La cuenta de Twitter de Mauricio tiene más desventidas que la de Fedeval con los noviazgos. Otro tema, a pesar de que el dólar bajó más del 10% y el petróleo también bajó, aumentó la nafta, volvieron a aumentar los combustibles. Las empresas dicen que todavía les falta recuperar terreno por la devaluación. Hay gente que ya vendió el auto para pagar la nafta. Una cosa... está bueno ese, ¿no? Hay gente que vendió el auto, pero bueno, no importa. Es más, hay científicos que ya están probando otros combustibles más económicos que la nafta. Hay gente que está tratando de hacer que el auto funcione con champagne. Todavía no lo logran, pero en cualquier momento podrá ser posible. El gobierno publicó una guía para ahorrar combustible, que es bastante increíble. Dicen, primero, que no hay que usar el aire acondicionado, bueno, obvio. Dicen que son mejores los coches con caja automática, que cuesta un huevo. O sea, que lo que te ahorrás es nafta. Que hay que manejar entre 50 y 80. Si vas a margar plata tardás, por ejemplo, 18 horas como un tren sojero. Que hay que bajar las ventanillas, con lo cual ahorrás nafta, pero te afanan el celular, digamos. Y que apagues el motor si vas a estar más de 3 minutos parado. Sí, también es mejor empujar el auto, por ejemplo, directamente, ¿no? Y que hay que distribuir de manera uniforme la carga en el auto. Eso quiere decir meter al bebé a la abuela en el baúl. Como para que más o menos haga contrapeso. Después que los operadores desmintieran que Bergoglio había apoyado la misa Moyano en Luján, el Papa aparece por ahí firmando una remera del acto de Moyano. Mirá, ahí lo tenés. Fundación Arameda, el Papa firmó la remera del Lujanazo. Hay una foto, ahí está, ¿ves? Ahí está el Papa preguntando a quién se la dedicó, a Hugo, a Pablo o al juez Garzoglio. Pero no tiene nada que ver con Moyano, ni con nada, ni con el acto. La semana pasada, el amigo del Papa, Juan Grabois, lanzó un frente llamado Patria Grande con la venida de Cristina. Saben que él está en el cristinismo. Es raro el frente porque se mezclan feministas abortistas con ultracatólicos antiabortistas. Ya se pondrán de acuerdo. Y esta semana se hizo viral, esto que van a ver es increíble, un discurso del lanzamiento que es de una chica que se llama Ofelia Fernández, muy educadita la chica, del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. Mirá el discurso de Ofelia. La padres y abuelas, el feminismo, los centros de estudiantes, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, las luchas del 2001, son nuestro proyecto político, son pedagogías de la sensibilidad contra la pedagogía de la crueldad, asesina, estatal, patriarcal y capitalista. Somos la generación que tiene en sus manos derribar, de una vez y para siempre, al neoliberalismo de nuestra América. Porque la tibieza de la burguesía a mí me pega la concha. Bien, mamá te presenta Ofelia. Es un poco violenta hablando, pero es una buena chica. Vos fíjate que incluso lo subtitulan para que no te queden dudas. Ojo, Grabois, si llega a ir a ver al Papa a esta chica, que el Papa no le pregunte por la tibieza de la burguesía. Que cambie el tema, que diga algo. Bueno, estuvo una mala semana, Grabois, porque en Twitter llamó a bocotear a Nike. Fíjate, esclaviza costureros, etcétera, etcétera, en la convención de sus prendas, que incentiva a magistrados para que persigan a los vendedores ambulantes. Lástima que se olvidó un pequeño detalle, Grabois. Mirá. A Grabois. Le encantan a Nike. Y fíjate. Las usas siempre. Es más, nunca sales sin ellas. Ahí lo tenés de vuelta. Bueno, o sea, lo que se dice, un tipo de izquierda coherente. Qué estupidez es esto de que la ideología se pueda definir en un par de zapatillas. Realmente, a veces somos tan frívolos, ¿no? Porque si usan a Nike es de derecha, si no usas de izquierda, hay que ser imbécil, ¿no? Me parece que pasan otras cosas por la ideología y no lo que te pones, porque realmente es bien idiota. Bueno, Bolsonaro no incluyó a la Argentina en su primer viaje como presidente electo. Va a ir a Chile y a Estados Unidos. Y nosotros, para la asunción de Bolsonaro en venganza, le vamos a mandar a Peter Robledo con el novio de la mano. Bueno, a ver si se van a cargir. Bueno, Apple lanzó más de 100 emojis nuevos y uno de ellos, que es este, provocó muchas dudas en las redes y toda una polémica. Un posible significado sería, llamar a la ambulancia que me acaba de dar una CV. Otro podría ser, el cirujano que me recomendaste no era tan bueno. Bueno, queda a la creatividad de la gente que lo use.